Es nuestra primera semana sin ejercicio Cuando llevemos tres meses si le va a gustar que la grabe Estamos empezando a hacerse ejercicio y lo primero que hacemos es comer tacos Están tan buenos Creo que ya está grabando Ya ¿Ya? Es una cosa a ti, wey Qué cosa, wey Es nueva en la playera Mane Di hola Estás en televisión Acabamos de descubrir que él hizo para esa parapa de rapper con ese gorrito No 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 No